¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Ittle Dew 2 Estamos en la entrada del castillo de arena Así que venga, para adentro, que es la segunda mazmorra En el capítulo anterior sobre todo hicimos cositas así secundarias y tal ¡Viva! Aquí huele a cofres llenos de objetos imprescindibles para nuestra misión ¡Buf! Como sigamos así voy a necesitarme Tres aventuras más para sacarme toda esta arena de encima ¡Anda ya! Quítatela con un poco de poción de vida y listos Ya me gustaría, pero se ve que alguien se la ha bebido toda antes de empezar la aventura Ha sido tú Ya Muy bien ¡Castillo de arena! ¡Opa! ¡Eh! ¡Cuidado! Que me pegan unas hostias Es que de una hostia me hace mucho, ¿sabes? ¿Puedo? No, no puedo Vale Bueno Y ahí hay antorchitas, así que Vale Enigma abre un atajo Un atajo Es posible que no puedas resolverlo con los objetos que tienes Vale Vale Vale, uh De los grandotes Muere, 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 muere ¡Ay! Putos ornitorrincos con el caparazón de Bowser De verdad Espérate que al final me matan Bueno A lo mejor hay suerte y se matan entre ellos A ver Cuidado Ahí estás Y ahí estás Claro, ahora, ¿no? El rayo este que mata todo lo que hay Por ahí Vale Vale Bueno Tampoco Gran cosa, ¿eh? Bueno Puerta secreta Nota Solo se necesita un palo Para encontrar y completar todas las cuevas ocultas del mundo real Vale Las cuevas ocultas solamente con el palo puedo O sea, la que tenía ahí Todavía hemos visto que se podía mover La que tenía ahí lo de hielo Que no sabía cómo hacerlo Se supone que se puede hacer Solo con el palo Vale El tema es saber hacerlo Pero poderse se puede Venga Matar, matar Matar, matar Bien Por aquí Vale Aquí esto así Y esto Ajá Cetro de fuerza Dispara proyectiles mágicos para embujar cosas E infligir daño Ahora sí Perfecto Pum 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 Ahí está Ahora sí Esto sigue sin servir Creo que No lo he visto Pero creo que había otra Sí Vale Da igual Ya sabía yo Vale Y esto Sirve Perfecto Toma otro corazón entero Bien Esto que no tengo yo para abrirlo Necesito fuego y no tengo Y Hasta donde yo sé El fuego No se traspasa De una sala a la otra Así como en el primero sí En este no Vale Bien Aquí estoy a salvo Aquí estoy a salvo Bien Bien Venga Sal Que te mato Sal Que te mato Venga Bien Ahí está Ahí está Perfecto Por aquí Por aquí Por aquí Bien Bien Si no tienes Una llave La llave de la puerta Pero tienes una llave maestra Usarás Esta última Vale Pero si tengo la llave Puedo seguir guardándome las maestras Vale Au 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 Mierda 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 Muere Uf Vale Nada más Nada más Bien Vale Y ahí está la puerta esta Que Efecto de fuerza Debería embujar bloques A distancia Ya Esto es con todo esto Este con esto Vale Que es la que Me decía lo del fuego Que no tenía Ok Vale A ver Así Así Y así Bien Esto puedo hacer así 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 Bien Ahora el problema es Vale Porque si esto ya está Sí Bien Vale Ajá Bien Ahí está Ahí está Bien Perfecto Venga Punto de guardado Y vos ¿Verdad? Y esto de fuerza Puede hacer que reboten Los proyectiles enemigos Venga Pues a por el jefe Leviadlo En vez de Diablo En vez de El diablo Es un anagrama Bien Ajá Por fin Habéis llegado ¿Quién es este? Soy Leviadlo Y estoy aquí Para Vengar a mi primo A ver Técnicamente Solo trabajo aquí El de día Lo del robot Gigante Es parte del uniforme Pero da igual Conseguiré mi venganza Buf Un beo fitel ¿Tú sabes De qué habla este? Yo no me acuerdo De haberme cargado A ningún cristal rojo El primero sería Un don nadie A lo mejor Del primer juego ¿No? Tardé semanas En volver a reconstruirlo Guaj Qué imagen Pues sí Vamos allá No sé ni la voz Se le ha cambiado 15 veces Probablemente Eh Oh joder Vale Eh Tengo que tener cuidado Con el grande Au Joder Pues pega fuerte El capullo Diré que pega fuerte Venga Vamos a volverlo a intentar No me suelterás la chapa Otra vez No No Bien 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 Mejor Si pueden ponerme Recto Lo haré mejor Exacto Es que en diagonal Va a ser más chungo Ahí está Ahí está En diagonal Es muy chungo Pero recto Es más fácil Muere Muere Ahí estás Ahí estás Vale En diagonal Chungo Recto Bien No sé que has dicho Pero vale Lo que quieras Segundo trozo de la balsa Bien Pues podemos irnos Vale Vamos a ver La cueva secreta Que marca aquí Ahora que tenemos Ahora que tenemos El de este Quizá Ahora Vale Tenía que darle Dos cabezazos seguidos Bien ¿Y esto? Anda Un corazón Vale 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 No sé No sé A ver No Tirarme no me sirve De nada No sé Pues ni idea Me deja topicueto esta cueva Así que nada No lo sé Vale Vale Creo que hace el mismo daño Que la espada El cetro Que eso ya es algo positivo Pero Más allá de eso No sé Venga Voy a seguir Por Por el otro lado ¿No? A ver Ahora que soy A zona de teletransporte Vale Me voy por aquí Vamos a cotillear Que hay por aquí Eh Puedo intentar hacer El tipo que había Ahí Míralo Si es este Ah Vale Son estos Ah O sea Que Claro Casa tutorial Esa es la zona De descanso O sea Es la Aquí están los bosses Mientras no están Combatiendo O sea Mientras no están En su mazmorra Por Dios Es que es todo Tan 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 absurdo Que me muero De la risa Venga Lo bueno Que se supone Que las Las mazmorras Se pueden hacer En el orden Que quieras Eh Cuidado Vale Chequetiendo Venga Vamos a ver Eh Cuidado Venga A esta distancia No No parece Que le moleste Así que Venga Venga Muere Fácil Otro fragmento Secreto Bien Perfecto Perfecto Vale Pues vamos A Vamos para allá ¿No? Joder Que también Me hace daño Otra vez De la Aunque solo sea Un churro de goma Me hace daño Vale Eh Cuidado Parece que si los toco No hace nada Que solamente Si me tocan Con lo que intentan Atacarme Porque esos capullos Están por ahí Paseando Y ni Ni me hacen daño O sea que Vale Pues vamos Por aquí A cotillar La zona esta Uh Mira Mi reflejo Ah no Si era un pez Que cambia De forma Vale El ojo este Lanza rayos Uh Que chulo Bueno Uy Medusas Jajaja Vale 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 Ahí arriba Hay cosas Parece A ver Aquí hay una cueva Bien Para adentro Otro pergamino Bien Eh chica Si ves una cueva oculta Marcada con una X Verde en el mapa Pero no sabes como entrar A lo mejor necesitas una pista Alguien de la zona Jejeje Vale O sea que si Tal Pascual Vale Que si Si no se como entrar en nada De esto Que hable con la gente Que seguramente alguien salga Vale Dejadme un poco Dejadme un rato Eh Cuidado Vale A ver Por aquí Nada Aquí Vale Aquí hay una columna Pero no se como Ajá Era sospechoso Ese 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 matojo También te diré A mi Si se hacen daño Entre ellos Si Se Se matan Entre ellos Está bien Vale Otra llave maestra Joder Mucha Mucha llave maestra Pero si no me Si no la necesito Tampoco sé yo De que me sirve Pero vale Uh Cuidado con las medusas Hostia 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 Muere Muere Uh Demasiada gente Vale 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 Por aquí parece Que no hay nada más A ver Voy a seguir A ver Eh Cuidado Por aquí abajo Donde me lleva Al bosque estrellado Ok Vale Pero no quiero ir para allá Vale A ver Vamos a ver Ahí hay dos cuevas Que voy a ir Aquí hay una Uy 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 no Cuidado El humo ese Es el que no No Ahí está Vale, había que tocar Un poquito de link, ¿no? Me encanta porque sigo sin saber Donde está el vestidor Vale Pues ahí que se empezaba a ver humo Es lo que empezó a salir La primera vez Que hice una cueva de estas ¡Ay! Un teletransporte Guay Hola Lo he roto, pero No sé ¿Y esto? Sureste exposición de arte Culturízate Sureste O sea, sé para allá Para este lado no, para el otro O es este, suroeste En vez de sureste Vale, da igual Qué cuadro más aburrido No sé qué bicho será ese En ruinas exquisitas Tenemos un barril un poco raro Tú quédate quieta En la hierba Que hay cerca Y a ver qué pasa Uy Me he pasado concretando Barril un poco raro En ruinas exquisitas Aquí Un barril Que me tengo que quedar quieto En la hierba Vale En esta zona Se supone Las ruinas No sé Bueno, si veo Un barril Ya me quedaré quieto Teóricamente Aquí tendría que haber Una enemiga Pero se me ha olvidado Cómo reiniciarlo Simplemente Un enigma Simplemente he bajado Por las escaleras Pásen Vale Vale Uy, cuidado Bien Easy Vale Ahí hay otra patatita Vale Y la exposición de Arde Se supone Que es para ese otro lado Vamos a ver Voy a Teletransportarme Simplemente Por Por si se necesita Para que se Pongan marchando A ver Cuidado Aquí hay medusa A ver Au Aquí hay otra cueva Venga Vale Otra llave maestra Joder Y ahí hay un interrogante Vale Vale Ah 16 fragmentos Chungos ¿No? De estos ¿Cuántos tengo? 7 Amigo Necesito 16 Aquí O sea Pues son bastantes Son bastantes 16 Pero vale A ver Cuidado Vamos a ver Por aquí La cueva Esta Hostias Pedrín Hostias Pedrín Me ha matado Pero Pero vale Sé lo que es Sé lo que hay Sé lo que Sé como matarlo Vale Vale Y aquí ¿Qué hay? Oeste Exposición de arte Vale Aquí Vale Pero Será No creo Voy a intentar matarlo otra vez Y ya estamos A ver Mierda Vale Es que Es Chungo Bien Era Chungo Pero ya está Vale Otra Cajita De Lápices Para Ah Logro desbloqueado Eh Tú Ah Vale Que he abierto Un cofre Desde atrás Y me ha hecho daño Bueno Es lo que pasa Cuando eres torpe Que aquí Hay por aquí Uh Que hornito rinco Más raro Ya Más de Llanura Salpimentada Si aprendo A hablar Quizá Anda Coño Si hay uno Grande aquí También Pues vaya Tontería Voy a entrar A este Está quedando largo El capítulo Al final Eh Espérate Vale Ya lo sé Uno Dos Tres Pum Pum Cofre Bien Otro fragmento Secreto Cojonudo Cojonudo A ver Eh Veamos Veamos A ver Cueva Aquí Ah Cuidado Cueva aquí Vale Vale Mierda Ya lo tenía Vale Voy a intentarlo Otra vez Es esta No No es esta ¿Cuál es entonces? No es esta No No Esta es la del grandote Fuera Fuera No Pues voy a guardar Y en el próximo episodio Pues ya Cuidado Cuidado Que estoy donde no debía Vale ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Ah Uno Dos Tres Cueva secreta Ostia Anda Mira Una de estas Vale Ostras Que fuerte Pues de casualidad Me encanta Vale Pues voy a guardar Donde el teletransporte Aquí lo voy a dejar Y en el próximo episodio Pues Hacemos alguna cosita De estas más secretas Y Intentamos llegar A la tercera mazmorra Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like Suscribiros Dejar algún comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós